¡Oh! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Tú necesitas estar aquí a frente a lo que se está moviendo. ¡Aleluya! ¡Córrenos! ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! Yo necesito terminar un buen día, chavos. Yo necesito terminar un buen día. ¡Glorias! 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 ¿Para qué te trajo Dios? ¿Para qué te trajo Dios? ¡Glorias! 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 Yo no sé si tú estás por ahí, todavía estás esperando que haya un mal, ¿sabes? Yo no sé si tú todavía estás ahí, estás esperando que Dios va a pasar. En esta situación, muchas veces hay batallas internas, porque están por ahí en las manos. Hay batallas internas donde el Espíritu Santo te está inquietando a ver las malas, entonces es una decisión. Pero hay otra opción que está peleando para decirlo, déjalo para mañana. Déjalo para mañana, déjalo para mañana. Esta noche es la gente que estaba diciendo que hoy es un día nuevo para mí. Hoy es un día nuevo para mí. Hoy es un día nuevo para mí. ¿Cuánto viajaste? No lo sé. ¿Cuántas veces veo usted administrado? Tampoco lo sé. Pero el Señor te está diciendo que hoy hay un día nuevo para mí. Ha pasado un grupo de jóvenes y hermanos, pero todavía hay otros que todavía el Señor está con las sogas esperando que llegue ese Señor. Hay algunos que tienen las sogas en el cuello del Espíritu Santo y todavía no han querido que eso. No, no, sino no han querido que yo quieras conmigo. Oh, mi alma, Looking. Oh, mi alma, look. Don't wait, don't wait. Don't wait. No, no, no lo sé. No, no lo sé. No, no se hacéis en el cynical ac medicine. Oh, mi alma te alabora. 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 Oh, mi alma te alabora.